A la granja donde vive la gallina Cocorina, una noticia ha llegado que asombra, alegra y fascina. No es un chisme ni un rumor, aunque suene a disparate, va a venir a visitarlos el mochuelo Cucufate. Cucufate es conocido por ser un cazatalentos que viaja sin parar contra mareas y vientos. En su cuarta aventura, Cocorina regresa decidida, más que nunca, a conquistar corazones y a demostrar que las estrellas de verdad no solo están en el cielo.